Siempre vas, rodeando la vida y te ves, tan decidida a buscar, la luz que hay en todo, a cambiar, de pura tu modo se oye, que eres valiente y luchas, todo lo que sientes es una canción, siempre vas un día para abrir nuevos caminos, vas a crecer, vas a desertar, a descubrir, para deslumbrar, en busca de tus sueños, tienes en valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente y todo lo que quieres podrás alcanzar, y todo lo que quieres podrás alcanzar, porque estás siempre tu mundo, es que decir es tu mundo, solo sé, las cosas más simples para ti, no es nada imposible, sé muy bien que existen momentos, ser feliz, no te informas ni tiempo, lograrás, o lo que entiendes, porque ti, estás tan valiente, vas a crecer, vas a desertar, a descubrir, para deslumbrar, en busca de tus sueños, tienes en valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente, y todo lo que quieres podrás alcanzar, conozco quien eres va a lo que hay en ti, y lo que entiendes podrá lograrlo siempre, Oh, 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 oh Conozco un pierdo malo ya en ti Y lo que entiendes podrá lograrlo siempre Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para delumbrar En busca de tus sueños, tienes tan valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar Que eres tan valiente y todo lo que quieres lo podrás alcanzar Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para delumbrar En busca de tus sueños, tienes tan valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar Que eres tan valiente y todo lo que quieres lo podrás alcanzar Vas a sentir, vas a serpent, vas a sentir, vas a sentir, vas a sentir salido Venga, vas a sentir, vas a tender Madre Venga, mio Impacto, vas a introductor Cuatro, vas a sentir, vas a sentir och Thengui